Hola mis hermosos, bienvenidos a la... No puedo ni hablar Hola mis hermosos, bienvenidos a mi canal Laura Tregua, no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, hoy vengo en este video con Junior Disculpen que nos estamos riendo, pero este niño, no saben Sufrí para que hiciera esto, todo por ustedes Porque quieren que... Me han estado pidiendo mucho que hagamos el haul escolar de este año, del 2018 Y bueno, hoy ya fuimos a comprar las cosas Y pues lo vamos a estar haciendo Pero no saben, sufrí para convencerlo Tengo que pagarle, no, no es cierto No es cierto, no voy a pagar No, este, estaba así de que no, no quiero, no quiero Como que le da pena porque ya creció Y es niño grande No, 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 no Siempre estoy nervioso de estar en cámara Le da vergüenza dice Sí, es muy penoso Por eso de hecho muchos me dicen que Que luego que salga Pero si no, la verdad es que le da pena Cuando estaba muy chiquito Pues era como que un poquito, un poquito Siempre ha sido muy penoso Pero ahorita como que un poquito más Así que disculpen si lo ven un poquito serio Porque luego el año pasado ¿Cuál fue el año pasado? ¿Eso fue el año pasado? ¿O dos años atrás? Creo que fue el año pasado, ¿verdad? Ahorita ya habla más español No mucho, pero habla muchísimo más que antes Y de hecho muchos me decían ¿Por qué no lo dejo hablar en todo el video? Y ahorita van a decir lo mismo Pero no, lo que pasa es que Una, le da pena Y dos, no habla español también Entonces por eso es que Yo sí, yo sí, pues hablo mucho más español Pero él, él sí Él ha crecido hablando inglés toda su vida En su escuela, pues es en inglés, todo Entonces no habla mucho Mucho español como nosotros Así que por eso es Si no habla mucho es por eso Porque le da pena Y aparte porque pues no habla mucho español Así que empecemos ¿Estás listo? ¿Estás listo para hacer esto? Sí Ok, así que bueno Vamos a empezar Con los artículos escolares Y bueno Sí La primera es una pluma Y es esta Escogió esta de cuatro colores De hecho estamos esperando Que llegue en el correo Esperemos mientras que haga un subido Que llegue Estamos esperando en el correo Porque aquí son solamente dos plumas Que son esta De Big Cuatro colores Esta la encontramos en Walmart Y vienen aquí Vienen los cuatro colores que trae Que viene siendo el rojo, negro, verde y azul Y estamos esperando otra Que trae los colores neones Pero esa la tuvimos que ordenar por internet En Amazon Amazon.com Porque esa no Sí, ya casi no las hacen Esas tiendas no las distribuyen Solamente se encuentran por internet Y esas traen los colores que Rosa Light green Verde, neón Light blue Sí, el que es como color aqua Como aqua Ajá Y también como purple Sí, y un morado Un morado muy bonito Por cierto Y pues sí Entonces estamos esperando Que llegue esa Y él las usa mucho Porque como en la escuela Tienen que escriben notas Y así Entonces le gusta hacer Como que en diferentes colores Para que así Saber como que Donde está todo anotado Y por eso Así que Sí Por ese motivo Le gustan estas Y pues claro Tiene otras plumas así Pero ¿Qué? Plumas X no? ¿Verdad? Como random pens Black pens Pero sí Esa trae como que Los clásicos colores Y casi siempre Nomás lleva una O sea En vez de llevarse así Como que un montón de plumas Prefiere llevarse Nada más dos Con ocho colores ¿Se oye? Erasers Sí Y unos borradores Y son estos Que son de Colores neón Y estos son los que Se le ponen arriba A los lápices Y todo esto A mayoría fue de Walmart Casi todo fue de Walmart Crayons Y unas crayolas Y unas crayolas Que en realidad Le pidieron las de Veinticuatro Pero el quiso La de cuarenta y ocho Sí Le encanta Usar muchísimo Los diferentes colores En su buena vez Se trae todos estos Que vienen siendo Cuarenta y ocho colores Y también Este que le pidieron Unos lápices Así para Como de palo Les decimos nosotros Color pencil Y bueno Estos Los encontramos Estos en borrador Normalmente Casi todos los años Casi siempre Que los hemos comprado Son normales Y bueno Este año Los sacaron así Vean Con borrador Esto que está padre Pero sí Fueron estos Y esos fueron Los que escogió Y son de Veinticuatro Y son de estos De extranjero Ay ve No vi Ajan si De estos también De colores La parte de abajo Ajá La verdad Los borradores También son de colores Que padre Eso me había visto Y bueno También agarró Unos marcadores De estos De los gruesos Y agarró Esta caja De veinte Porque trae Los dos diferentes Este Trae como que Los colores Clásicos Y trae los colores Neones Entonces por eso Fue que agarró Esta En vez de agarrarlas Sueltas Porque venían Los neones Y los neones No los venían sueltos Y el mismo motivo Fue esta Que es lo mismo Exactamente lo mismo Nada más que los delgaditos Como podrán ver Entonces sí Por eso que agarró Aquí vienen Los marcadores gruesos Y los marcadores delgaditos Pero son exactamente Los mismos colores Nada más que Es como que Más puede tener así Porque pues así Si necesita pintar Un espacio más grande O un espacio más pequeño Pues con eso Con más facilidad Más borradores Sí Y son estos Y son de esos diseños Muy padres Estos son de Paper Mate Y estos son los que se llaman Paper Mate Expressions Aquí dice Paper Mate Expressions Son esos Y bueno Esos este Pues sí son peladoras Pero me gustan O bueno Le gustan porque traen Diferentes diseños Entonces sí Están muy padres Pencils Son unos colores Estos Quienes ven mis videos Estos colores Los compré Hace algunos meses Y Pero no No los hemos usado La caja Sí se ve dañada Porque pues han estado guardados Pero vean Son colores Son colores Multicolores Vean Les muestro They're from 1992 Sí Estos Son de 1992 Creo que ahí Pueden ver Los colores Vean los colores Están padrísimos Y lo que pasa Es que estos colores Son como para Hacer Pieles de diferentes Como cuando vas a pintar Humanos Sí Las pieles de diferentes De diferentes Entonces por eso Son colores Multiculares Y multiculturales 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 Que es el español Sí sí Y dice aquí Multiculturales Y bueno Por eso vienen Todos los líneos diferentes Y esto es lo padre Es que O sea Vienen los diferentes colores De Así como que para piel Pero aparte viene un negro Y viene un blanco Por si quieres oscurecer Algún color O quieres aclarar Algún color Entonces están súper padres Estos Ok Glues Sí Pegamento De pegamento Le encargaron Dos de barra Que fue Estos fueron los que escogió Son Pues los favoritos De De este tipo Y bueno Estos son Este pegamento Que se ve morado Como podrán ver Pero ya aplicándolo Voy a hacerme así Sí Desaparecerá No pinta en morado O sea Es claro Ya me embarré Del blue Para enseñar Pero sí Porque Un día estaba Alguien me preguntó Porque yo también la utilizo Cuando hago yo mis manualidades Y alguien me pregunta Así de que ¿Por qué pinta en morado? Pero no No pinta en morado O sea Es morada Pero queda Transparente Pero sí Son estas Y le pidieron dos Y pues Son estas Y estos Ahora les muestro uno Pero en realidad Se los vendían en paquetitos Como de tres o cuatro Y bueno Estas son lo que son Las glue pens Son como una Son como si fuera una plumita Y esto Lo que pasa es que Este lo trae Porque como trae su caja Donde trae sus lápices Y así En vez de traer Esto grande Trae esto con él Porque está más chiquito Entonces este lo carga ahí Y si lo llega a ocupar En algún salón Y no trae el otro Pues trae este siempre Porque está Sí, exactamente Como para llevar Una pluma para llevar De pegamento Highlighters Sí, y estos Bueno, estos son Highlighters Son subrayadores Me parece que se llaman En español Y bueno, estos Comprabas el paquete De cuatro Y se supone que te regalaban ¿O no? Yo lo veo como que En realidad compramos cinco Y nomás te dicen eso Pero sí Vienen todos los colores Y bueno, vienen Rosa Naranja Amarillo Azul Y verde Y bueno, esos son Pues para subrayar Eso sirve mucho Para las notas Y cosas así Tijeras Tijeras Junior tiene estas Todas subidas Estas Las tiene como Por cinco años Y no es porque No las compre Porque vean Si le compré Pero Son unas de De rana Son unas ranas Y tiene como Cinco años con estas Y no las quiere dejar Y hace como que Ok, te voy a Comprar otras como quiera Pero sí Ese siempre las trae con él Y bueno, también carga otras Porque pues En la escuela Dependiendo de lo que va a cortar Pues usa las que necesite Y bueno Compramos estas Que son de la marca De Friskers Y esas cambian de color Con este Son estas agarras Se supone Sí Con lo caliente O lo frío Espero que cambie No sé cómo cambie A lo mejor necesita algo frío A ver Es más Aquí tenemos el refri Y ahorita Lo vamos a poner en el refri A ver si cambian a frío Y Si no Pues Ah sí Pues tiene que estar frío Ya Vamos a poner eso en el refri A ver si se ponen Porque aquí la casa está fresca Pero siento como que A lo mejor no está tan Tan fresca Porque si no Estuviera cambiando morado ¿Verdad? Podía ir Así Vamos a poner en el refri Un ratito Y a ver si cambian Para mostrarles So go put them in there No más metelas ahí Sí se pusieron moradas Les dijimos Están completamente moradas O sea Entonces con el frío Se ponen moradas Y con lo caliente Se ponen azules Entonces voy a poner Así voy a poner mi mano A ver si cambian Pero como vieron Estaban completamente moradas They were like Super Super purple I knew it Sí porque les digo Que en la tienda Me acordé Porque estaba bien frío Ese día que fuimos A ver Vamos a ver Si Si calientan Vamos a ver Lo voy a poner así Para que se caliente Más pronto Ok ya Vean Si ven Cambian O sea Con el calor O sea Tú los estás tocando Y van cambiando Entonces bueno Entonces cuando están Así como que en lo frío En lo frío Están Se ponen Super moradas Pero con lo caliente O sea Con el calor De la mano Del cuerpo Vaya Este van cambiando Vean Se pusieron Composamente Y bueno Escogió este Color gris Siempre le gustan El gris Ahora como que ya no Escoge tanto gris Pero antes Pero si escogió este Y bueno Es de tapita Y así Y es de doble Trae así como que Para un lápiz grueso Y uno más Granito Pues si Es este Mini journals Sí Journals pequeños Estos Son de este programa De Riverdale Si alguno de ustedes Lo ve Es un programa Que sale en Netflix Riverdale Así se llama el programa Le encanta Este programa Junior Yo sí lo he visto Pero no soy tan Super fan Como él He loves that show Y bueno Estos los compramos En el mall Estos nos fueron De Walmart Estos fuimos Y los compramos En Hot Topic Sí En Hot Topic Los encontramos Y bueno Viene Es el paquete De tres Se ve como bien chiquito Pero en realidad Son tres Son tres paquetitos Son tres Y bueno Eso los quiere Para escribir así De que notas O cosas que le Sí Tareas Cosas que le pide la maestra Y así En vez de escribirle Cualquier papel Y se le pierda Lo voy a escribir aquí Una voltita Super bag Y bueno Esa está Nada más así Normal Y es bueno Escogí esta azul El año pasado Era una parecida Pero era naranja ¿Tú con naranja? Folders Y folders Le pidieron un montón Les voy a mostrar unos Nada más Le pidieron ¿Cuántos son? Seis Se le pidieron seis Y bueno Les muestro Nada más tres Para que les muestre Todos Pero vean Son Hay uno en azul En blanco Naranja Otro azul Morado Y negro Pero sí Son estos De esta marca De Free ¿Qué? Five star Y bueno Son de estos Que los abres Y pues son este Tienen aquí Para poner papel Y tienen dos Pockets Pero sí De estos le pidieron Seis Así que bueno Seis Journals Y cuadernos Alguien me dijo El año pasado Y de hecho Todavía va a ver Y el video Y me dicen Tantos cuadernos Es lo que le piden Esta cantidad De cuadernos Es lo que le piden Porque necesita Uno para cada salón Y hay unos salones Donde le piden De dos ¿Verdad? Aparte Entonces sí Bueno Les muestro Nada más uno Para no mostrarles Absolutamente Todo Porque pues es todo Lo mismo Nada más que son Como verán De diferentes colores Este Pero sí Son estos De 70 hojas De one subject Son así delgados Traen aquí Los agujeritos Para si los quieren poner En un cuaderno En alguno En este binder Pero sí Hojas normales Pero sí Fueron que Ocho ¿Verdad? Ya Ocho de esos Dividers Y dividers Sí Le pidieron Dividers 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 Y ¿Se dice aquí? No No Ah Separadores Nosotros dividores Y jurábamos Que estábamos Bien correctos Sí Separadores Le pidieron Un paquete De separadores Y bueno Escogió Estos Que son como De plástico Porque luego Hay unos Que son como De papel O de cartoncito Pero a veces Se aguadan Y pues estos Espero que duren más Porque son de Bueno son los que Escogió en la parte De colores Paper Papel Le pidieron Dos hojas Dos paquetes De papel Y bueno agarro Dos de estas Y son hojas Normales Le pidieron dos Ya durante el año Si se acaba Pues tenemos que comprar más Pero por lo pronto Esas Crafting paper Y Crafting paper Papel de este Cuadriculado Creo que Creo que me dijeron Por ahí Que se llamaba Papel cuadriculado La verdad No estoy segura Si esa es la palabra Correcta Pero si Es de este Que trae como cuadritos Le pidieron un paquete De estos Así que bueno Y es Composición Así de estos Igual Les muestro Son todos diferentes Pero son cuatro De estos mismos Y bueno Son así de este diseño Y pues agarro cuatro Porque le pidieron cuatro Y estos son pues Este De estos de composición Padernos de composición Aparte de los otros De espiral Estos le pidieron De estos de composición So Four of these So Un binder Y un binder Y este le pidieron Uno de dos pulgadas Como podrán ver ahí Y es esta cosota Grandísima Kleenex Y les pidieron Kleenex Una hoja Una hoja Una caja De Kleenex Y bueno Es esta de Scuddy Pero si Esta es una caja normal De Kleenex Así como que Para limpiarse De narices Y eso Pero siempre les piden esto Entonces Si en la lista Venía eso Y vamos con La Bocila La Bacac Y escogió Esta Que está Súper padre Esta me gustó Trae aquí como Esta cosa Que brilla Así en la oscuridad Y bueno Esta Abre Tiene muchísimos Compartimentos Yo creo que Ni siquiera La voy a abrir Porque como podrán ver Tiene uno ¿Cuántos tenía? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Trae como seis Compartimentos Sí Trae como seis Compartimentos Y en los lados También trae así Cíperes Aquí trae un cíper Acá de este lado Trae uno también Y aparte Eso sí Eso está Y bueno Esta es de Agarró esta Que es de la marca De High Sierra Esta la encontramos En TJ Maxx Aquí de hecho trae la etiqueta Ay no puedo Estoy bien pesada TJ Maxx Y bueno Esta El precio original Era de 90 dólares Pero estaba en oferta En 50 dólares Así que Súper feliz No saben lo feliz Que me puse Porque cada año Las mochilas están Más y más caras Las que escogen Entonces Me dio mucho gusto Que esta Aunque fue de 90 dólares Me saliera en 50 La verdad es que Fue Felicidad total para mí Esa es su mochila Que escogió este año Y lo último Que les vamos a mostrar Son los zapatos Que escogió Y bueno Escogió estos Que son Skechers Air Cool Y son de Memory Foam Él siempre Quiere de Memory Foam Porque es que son más cómodos Y anda a gusto Todo el día Y Los puede utilizar Para Y son Estos Sí Estos fueron los que escogió Este año Para la escuela Como les digo Son Skechers Memory Foam Y pues son así Y son de Dice Air Cool Esos son así como que frescos Y están bien livianitos Suena que me gustó Que están bien livianitos Aparte O bueno A ellos les gustaron ¿Verdad? Pero digo A mí también me gustó Que van a andar súper cómodos O sí Son estos Este verde Con azul Azul fuerte Y azul más claro Y de hecho Lo que batalló Para encontrar los zapatos Siempre batallamos Con la mochila Cada año es batallar O sea Andar en mil tiendas Este año Fuimos a una sola tienda Y la encontró Lo bueno Y luego fuimos a la tienda De zapatos Siempre quiere zapatos De esta tienda Siempre O sea No es que yo le quiera Le quiera comprar de otros Es que son sus favoritos Entonces fuimos Y no encontraba ¿Verdad? Nada 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 le gustaba Ya había agarrado unos Así de Ya me llevo estos Todo triste Y así como que no Pues busca 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 O unos que te gusten Porque Y ya Esos fueron los que le gustaron Así que Él está feliz Ahora Sí Y estos también Nos costaron 50 dólares Hasta eso No se me hicieron caros Porque Los últimos años Han sido más caros El año pasado No sé Tiene que ser más caros Tiene que ser más caros Tiene que ser más caros Lo que pasa es que yo le digo Pero luego Es como que Les digo Le da pena No es que no quiera Porque así como que Ay soy sangrón Y no No es eso Lo que pasa es que Le da pena Y pues no lo puedo obligar A que salga Entonces de repente Que a lo mejor De repente Podemos hacer algún challenge No estoy diciendo Como mañana O algo Pero Tal vez ¿Verdad? Tal vez De repente De repente Que lo convenza Pero bueno Mis hermosos Los quiero Y hasta la próxima Bye